NASCAR MÉXICO I-Series llega a la octava fecha el viernes 26 de febrero en el óvalo de Kansas Speedway de 2,445 metros de extensión. Octavo chance para aquellos que buscan llegar a la final a pelear la corona o para quienes pretenden meterle un traspié al líder, Abraham Calderón, que suma 282 puntos, seguido por el campeón defensor Rubén García Jr. con 261 unidades. Paul Jordain, 259. Ante penúltima competencia de NASCAR MÉXICO I-Series a celebrar este 26 de febrero en el Kansas Speedway, en la que a las 18.30 horas habrá de celebrarse la carrera denominada Última Oportunidad. Posteriormente de las 19 a las 19.50 horas prácticas, después de 10 minutos de calificación, para que a las 20 horas de inicio la octava contienda.